Muy queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Avanzamos en nuestro itinerario, cual es mal, considerando que este tiempo de gracia nos ofrece un gran proyecto, 40 días para morir al egoísmo, a la soberbia, para poder resucitar con Cristo en su Pascua, que es también nuestra Pascua, a una vida nueva, llena de amor a Dios y a cada uno de nuestros hermanos. Conviene en este punto de la travesía que nos preguntemos, le estoy dando centralidad en mi cuaresma al amor de Dios. Preguntémonos sinceramente, ¿hacia dónde apunta la brújula de mi vida, hacia Dios o hacia mi yo? ¿Estoy decidido a agradar al Señor o sigo pensando en complacerme a mí mismo y sigo queriendo ser visto, alabado, preferido, puesto en el primer lugar y vivir de acuerdo a la voz de mi autorreferencialidad? Ponte sinceramente ante el Señor y pídele que ese corazón que se enferma, que es débil, que es miserable, quede con la ayuda y la fuerza de su gracia sano. Dile al Maestro, aquí estoy, delante de ti, conoces mi corazón, sabes que está lastimado por mi pecado y por mi miseria. Tú eres el médico, tú puedes sanarme, sana mi corazón. San José, el hombre justo, el siervo prudente y fiel, nos invita a tener en el centro de nuestro corazón a Dios. Con José, en esta cuaresma, queremos escuchar la voz de Dios que nos dice, no temas. El Señor espera tu colaboración, tu entrega, quiere contar contigo, quiere que dejes tus seguridades, tus certezas para entregarte confiadamente a Él. Invitemos a José que pronuncia su fíat como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Sea alabado, Jesucristo.